Walt Disney cumpliría hoy 117 años, sin embargo, desde su fallecimiento, comenzaron a circular rumores de que había sido congelado para un día regresarlo a la vida cuando existiera la tecnología adecuada. Con la llegada del Internet y los canales como YouTube, comenzaron a revelarse polémicos vídeos donde planteaban los misterios alrededor de Walt y que se volvieron tan populares que los amantes de los misterios y conspiraciones visitan el parque de diversiones en búsqueda de su cadáver. Muere de cáncer pulmonar fue en 1966 cuando Disney falleció de cáncer pulmonar, debido a su adicción al tabaco, pero contrario a lo que dicen los conspiradores, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas colocadas en el cementerio de Forest Lagoon Memorial Park de Glendale, en Los Ángeles, California. El rumor de su congelamiento para luego revivirlo, comenzó cuando en entrevista a uno de los presidentes de la Sociedad de Criónica de California, indicó que Walt Disney estaba interesado en la criogenización biológica y se había contactado con él. Como el funeral del caricaturista fue muy privado y solo asistieron familia y personas muy cercanas, alimentaron el rumor de su congelamiento hasta convertirse en un popular mito. ¿Quién era Walt Disney? Walter Elias, Walt Disney, nació en Chicago y Linoise el 5 de diciembre de 1901. Todos lo conocemos como un productor, director, guionista y animador estadounidense, más reconocido por todas las películas animadas que hizo. Es considerado un icono mundial gracias a sus importantes contribuciones a la industria del entretenimiento durante gran parte del siglo XX, famoso por personajes como el pato Donald o Mickey Mouse. Fundó junto a su hermano Roy Oliver Disney la compañía Walt Disney Productions que años después se convirtió en la más célebre productora del campo de la animación y en la actualidad es la mayor compañía de medios de comunicación y entretenimiento del mundo. Esta corporación, que se conoce hoy con el nombre de The Walt Disney Company, es una empresa multimillonaria con ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares. Disney adquirió fama mundial como animador y productor de cine, y como empresario innovador en el campo de los parques de atracciones. Junto a su equipo creó algunos de los personajes de animación más famosos del mundo, en especial Mickey Mouse, una caricatura de un ratón, a la que el propio Disney puso su voz original. Durante su extensa y exitosa carrera en el cine de animación fue premiado con 26 premios Oscar de un total de 59 nominaciones y recibió otros 4 premios honoríficos, lo que lo convierte en la persona que más premios de la academia ha ganado. También fue galardonado con 7 premios Emmy. Aquí sus películas más galardonadas Oscar al mejor cortometraje de animación 1932 Arboles y Flores, 1932, 1934 Los Tres Cerditos, 1933, 1935 La Tortuga y la Liebre, 1934, 1936 Gatitos Huérfanos, 1935, 1937 El Primo Campestre, 1936, 1938 El Viejo Molino, 1937, 1939 El Toro Ferdinando, 1938, 1938 El Patito Feo, 1939, 1942 Lenda Pau, 1941, 1943 El Rostro del Führer, 1942, 1954 Tooth Wistel Plunk and Boom, 1953, 1969 Winnie the Pooh y el Día Ventoso, 1968 A título póstumo Oscar al mejor cortometraje de imagen real 1949 Seal Island, 1948, 1951 Beaver Valley, 1950, 1952 Naturschal Fakre, 1951, 1953 Waterbirds, 1952, 1954 Bear Country, 1953, 1959 Grand Canyon, 1958, 1958 Oscar al mejor cortometraje documental, 1954 The Living Desert, 1953, 1955 The Van y Sinjperi, 1954 Oscar honoríficos, 1932 por la creación de Mickey Mouse, 1939 por Blancanieves y los 7 enanitos En esta ocasión se otorgaron, además de la escultura habitual, 7 miniaturas de la misma 1941 Premio en memoria de Irving Talbert, 1942 por Fantasía Compartido con William E. Gary T. J. A Hawkins